¿Qué es la asociación de los chicos de José y Leo? Bueno, con la asociación de los chicos de José y Leo lo que hace principalmente es ayudar a las familias del barrio en el que vivimos, en el que estamos. Ayudamos a las familias sobre todo por la conciliación familiar. Los niños vienen aquí, se les ayuda con las tareas escolares y muchos de ellos comen aquí en la asociación. ¿Quiénes conforman el equipo de la asociación de los chicos de José y Leo? Dos psicólogas, una trabajadora social y una profesora de primario, aparte de un montón de voluntarios que trabajan con nosotros y por supuesto de Leo y mío. ¿Nos podría hablar un poco de los servicios que ofrecer y en qué consiste? Servicio de desayuno, servicio de comedor y damos meriendas. Luego ayudamos con las tareas escolares, apoyo escolar y también en verano hacemos campamento de verano. Y luego ayudamos a las familias con la parte burocrática. ¿Qué ha logrado vuestra asociación hasta la fecha? Una de las cosas más importantes que hemos conseguido ha sido un 97-98% de aprobados de los niños que vienen aquí. Y también otra de las cosas que hemos conseguido, que también nos agrada mucho, es que muchas madres han conseguido trabajo después de poder tener a sus hijos en algún sitio y poder dedicarse a buscar trabajo. Y al final lo han logrado. ¿Cómo se podría colaborar con su asociación y fomentar la participación de voluntarios, de profesionales, de entidades y socios? Económicamente se podría colaborar entrando a nuestra página web www.loschicosdejosil.org Dentro de la pestaña Colabora hay un enlace en el que se puede hacer donativos. También se puede colaborar viniendo a ayudarnos como voluntariado, se puede colaborar viniendo a ayudarnos a la hora de la comida, a la hora de hacer la comida, de repartir meriendas, de ayudarnos con los pequeños. Toda colaboración es bienvenida. Si queréis venir a colaborar estamos en el barrio de la Concepción, en la calle Virgen de los Reyes 30, Semisata los 5 o en la calle Doctor Vallejo 24.